Pero en esta ciudad hay quienes dicen que no resuelve la crisis por falta de viviendas de alquiler. Hay que progresar. Masush Shoyahi es el propietario de Shoma Village, un complejo de apartamentos de alquileres de lujo en el este de Jailia. Vamos a terminar en tres meses. En Shoma Village un estudio comienza en $1,700 dólares mensual. El precio de las habitaciones de dos cuartos y dos baños oscilan de $2,200 a $2,500 dólares al mes. Yo puedo ver a una persona de Jailia que diga, esto no es para mí. Correcto. Jailia no es excepción. Jailia es parte de Miami. ¿Usted cree que hay una crisis de vivienda? Hay crisis de vivienda. Eso en realidad no es un trabajo o responsabilidad de desarrollador. Eso tiene que ser ciudad, tiene que ser de estado. Al preguntarle, ¿por qué en Jailia? Yo recuerdo un día que el alcalde Carlos Hernández me dijo que la gente joven está mudando de Jailia. Por eso le dije que tenemos que mantener a la gente joven aquí también.